Y bueno, seguimos con noticias un poco lamentables y es que, como les comentaba al inicio de nuestro programa, una falla en la instalación eléctrica fue la causa de un incendio que arrasó con 70 casas en barrio Cuba y dejó como saldo a 300 personas afectadas. Bueno, no solo las viviendas son dañadas por el fuego y es que el año pasado los bomberos reportaron más de 800 vehículos quemados y este año ya vamos por encima de los 400. Para, bueno, ¿cómo hacer para evitar ser víctima del fuego, ser víctima de los incendios? Bueno, tenemos una entrevista en este momento. Miguel Araya es coordinador de investigación de incendios en la unidad de ingeniería de bomberos y nos dará unos valiosos consejos para evitar estos hechos tan lamentables. Adelante. Bueno, estamos hablando de un tema que es doloroso esta semana, casualmente, que afectó a más de 300 personas, a 70 familias y que todos vimos cómo, inclusive ese día, una de las cosas en materia de emergencia fue verdaderamente grave y era que el recurso hídrico, en este caso el agua, estaba casi que cortada para un gran sector de la población, incluida a Barrio Cuba. Así que, primero, buenos días, gracias por estar con nosotros. Felicitarles por esa política de no sumarse a huelgas, porque creo que también es parte de un ejemplo que han venido dando ustedes como personas que se preocupan por el servicio público. Así que, días muy duros, vivimos específicamente con este incendio en Barrio Cuba. Sí, correcto. Lamentablemente, bueno, el lunes aproximadamente a las cuatro de la tarde fue que recibimos el reporte y, bueno, desplazamos todo el recurso necesario para poder solventar, en este caso, la necesidad que teníamos. Como usted lo menciona, lamentablemente tuvimos problemas con el suministro de recursos hídricos y, lamentablemente, es una situación, una problemática a nivel país que en este momento estamos sufriendo. Y, bueno, además del tema de salud sanitaria, que es la importancia del agua, para nosotros tener recursos hídricos para atender un incendio de la magnitud que tuvimos el pasado lunes, realmente es importante. Gracias a Dios tuvimos, bueno, la disponibilidad inmediata de los señores de acueductos y alcantarillados, los cuales, bueno, nos trabajaron. Ellos también estuvieron ayudándonos para lograr alimentar las líneas de hidrantes que teníamos en esa zona y, bueno, por lo menos ya poder trabajar. Sin embargo, la afectación sí fue bastante amplia, las condiciones en el lugar realmente favorecieron para que el fuego creciera de una forma muy rápida y, bueno, y, lamentablemente, con las consecuencias que ustedes mencionaron hace un momento. Margarita. Sí, yo quiero acá resaltar lo que Miguel plantea de las condiciones, porque desde una perspectiva de gestión del riesgo, lo que una plantea es que el problema no es el evento, el problema son las condiciones vulnerables de la comunidad, porque, vea, ese mismo incendio sucede en otra comunidad y probablemente afecta una cantidad mucho más pequeña de casas, porque se logra controlar más rápido, porque está disponible el agua y porque la cercanía y el hacinamiento no están ahí. Entonces, yo veo esta comunidad y se me parte el corazón, porque yo pienso, ¿cómo es posible estos niveles de negligencia estatal de permitir que se den unas condiciones que colocan a una comunidad en este nivel de riesgo, de inseguridad en materia de instalaciones? Es que hay una responsabilidad ahí por la supervisión de esas condiciones, de manera que garanticemos que las personas no se están poniendo en riesgo, igual que sucede con las cuarterías en San José, igual que sucede con muchos otros espacios donde sabemos que eso se vuelve una trampa, un castillo de naipes, que si usted le acerca un fósforo, inevitablemente se va a quemar mucho y las personas no solo pierden, arriesgan su vida, pierden lo poquísimo que tenían. Imagínense llegar a la casa a encontrarse que su casa es un puño de cenizas porque usted regresó a trabajar y ya no hay nada. ¿Sabes qué, Margarita? Yo creo que con todo y todo, si este incendio se hubiese dado en la noche hubiese sido mucho más catastrófico, ¿verdad? Lo otro es que está certificado ya que fue por problemas eléctricos y eso demuestra perfectamente el tema del hacinamiento, que comenta Margarita porque esto propagó de alguna manera que fuese una caída de naipes, como dice ella, ¿no? Correcto, nosotros en la investigación determinamos que el causante fue un fallo en el sistema eléctrico, no obstante, como yo siempre digo a los compañeros, en este momento fue el sistema eléctrico, muchas veces por el tipo de condiciones que tenemos en el lugar, tenemos una infinidad de variables que pueden hacer que haya ocurrido el fuego, en este caso fue eléctrico, fue lo que pudimos comprobar en la investigación, no obstante, en estas casas es común, nosotros haciendo la investigación encontramos fogones, muchas veces encontramos situaciones de, por ejemplo, lo que es el fumado, son situaciones que cualquiera de esos detonantes, simplemente encontrar las condiciones para iniciar el fuego nos da el incendio. ¿Qué es lo que afecta en este caso? El tema del riesgo, tenemos una serie de variables en la comunidad o en el sector en sí que hacen que el fuego crezca, en este caso en particular, ¿qué teníamos? Teníamos viviendas con sistemas constructivos con materiales livianos, la gran cantidad de las casas, la mayoría eran de madera, latas de zinc, teníamos una situación, teníamos una pendiente muy pronunciada en la ladera de un río, normalmente los ríos manejan ciertos flujos de aire, de viento, por decirlo así, ¿qué fue lo que empezó? Que el fuego al iniciar en la parte inferior empezó a tener ventilación y el fuego empezó a crecer, eso fue un factor que influyó en el crecimiento tan acelerado que tuvimos. Y son condiciones que lamentablemente nos encontramos en muchos lugares. Es una realidad que desde nuestro país, pero ya hay estudios que dicen que esta situación se da en muchos países, inclusive en países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, en asentamientos de indigentes son comunes los incendios de ese tipo, produce fogones. Han habido estudios de ver de qué forma también se puede reducir un poco el impacto de este tipo de eventos. Si bien es cierto, el riesgo, el accidente no se puede evitar, sí se pueden tener alternativas que mitiguen un poco la afectación de ese riesgo. Por ejemplo, bueno, existen estudios en el caso de Sudáfrica, hay un estudio de un asentamiento informal donde se trabajó un proyecto donde a todas las viviendas les donaron detectores de humo. Entonces, el estudio es interesante porque se demostró que al momento de ocurrir incendios, de ocurrir accidentes, si bien es cierto, tal vez la persona que estaba en la casa donde empezaba el fuego no se daba cuenta, a veces la alarma sonaba y al tener una condición que tenemos viviendas tan cerca, los vecinos inmediatamente escuchaban la alarma e ingresaban a tratar de detener el fuego. En ese estudio que ocurrió en Sudáfrica, que de hecho aparece en una revista que es de la organización de la cual nosotros utilizamos la normativa, que es la NFPA, ahí hablan, hay un aspecto interesante donde se menciona que eso dio muy buenos resultados. Al principio hubo, como siempre, una resistencia a las personas que no creían de tal vez los resultados que podía tener, pero en el estudio… A nivel municipal, perdóname, a nivel municipal, algunos trabajos, sobre todo de la gran área metropolitana, en el caso de los negocios, han incentivado el poner este tipo de, digamos, de dispositivo, que trata de avisar cuando hay humo. Ahora, lo otro que me llama mucho la atención es que en el caso del año pasado hubo alrededor de 800 carros que se incendiaron, creo que este año vamos por 200, ahora más de 400 este año. Entonces, datos como esos ponen también como de manifiesto una preocupación en temas, digamos, de incendio. Y el otro caso que me preocupa mucho, tal vez para ver si se puede referirme rápidamente, es cómo los hidrantes han sido una preocupación constante, que ahora lo mencionaba también Margarita, y no ha sido atención prioritaria de parte del Estado, y yo creo que ahí sí me sumo a la crítica que hacía Margarita como una barbaridad de parte de nuestro gobierno. Correcto, con el tema de los vehículos, las causas son variables, sin embargo, se pueden agrupar muchas veces en temas de mantenimiento, vehículos pesados, muchas veces el fuego se origina en los sistemas de frenado, por ejemplo, el freno, los vehículos se recalientan, muchas veces ahí es donde empieza el fuego, problemas en instalaciones eléctricas, muchas veces falta de mantenimiento o modificaciones, los famosos añadidos que le hacemos a los vehículos, donde pongo más luces, pongo más instalación eléctrica, o bien, le cambio toda la instalación eléctrica, entonces llega una persona y cambia todo, muchas veces eso deja instalaciones mal diseñadas, que lo que generan son fallos eléctricos, recalentamientos, y también un poquito el tema de mantenimiento en cuanto a, a veces, fugas de combustible, los vehículos normalmente manejan calor, y bueno, al utilizar gasolina, diésel, y favorece en este caso la posibilidad de que el vehículo se incendie. ¿Y los hidrantes? Y con respecto a los hidrantes, es decir, nosotros hemos venido trabajando, ya tenemos varios años de contar con una ley de hidrantes, y bueno, nosotros, el Cuerpo de Bomberos, de acuerdo a la ley, le toca determinar en qué lugar se colocan los hidrantes, nosotros trabajamos fuerte con las comunidades, con lo que son los acuaductos, y las comunidades que están organizadas, para ver opciones, muchas veces el problema que tenemos es la cantidad de agua, nosotros ocupamos hidrantes que trabajan entre tuberías de 4 y 6 pulgadas, tenemos comunidades donde lamentablemente el recurso hídrico es escaso, y también las condiciones del sistema son ineficaces, en este caso, nosotros también buscamos alternativas, cualquier comunidad que se interese en el tema de los hidrantes, nos puede contactar a través de la Unidad de Ingeniería de Bomberos, puede organizarse, y nosotros inclusive damos esa ayuda para determinar, tenemos la Unidad de Ingeniería de Bomberos, tenemos un correo que es ingeniería arroba bomberos.g.cr, donde todas las asadas, los acuaductos, que quieran trabajar en el tema de los hidrantes, pueden contactarnos, también lo pueden hacer a través de las estaciones de bomberos, el tema nuestro es buscar alternativas, existen, o sea, no solamente a veces para darle protección a un lugar, requerimos de contar con un hidrante pegado a una tubería, nosotros podemos también analizar la posibilidad de utilizar un tanque de agua, una reserva, para apagar incendios, no necesariamente ocupamos que sea el agua de consumo, que utilizamos para nuestra vida habitual, sino es tener un recurso hídrico, de donde los bomberos puedan hacer alguna conexión, y alimentar las unidades para atacar los incendios. Sí, yo acá quiero resaltar un par de cosas que me parecen importantísimas de lo que ha planteado Miguel, una es preparación, y otro trabajo con la comunidad, porque qué es lo que sucede, bueno, por qué los materiales de estas casas son materiales livianos que se van a incendiar más sencillo, porque son más baratos, entonces las personas no viven en condiciones de hacinamiento, y de malos materiales porque quieran, viven en esas condiciones porque no tienen otros recursos, y esto nace de la desesperación, pero a pesar de ello, hay un trabajo que se puede hacer muy importante con esa comunidad, de primero que nada, que la comunidad tome conciencia del riesgo que está enfrentando, y segundo, que desarrolle planes para mitigar y para manejar este riesgo, o sea, el evento o el accidente, como vos decías, sucede, eso puede suceder, pero entonces mi comunidad está preparada, entonces tal vez yo tengo otros mecanismos, tal vez yo tengo unas láminas de metal que yo pongo en el camino para impedir que el fuego pase, tal vez yo tengo unos sacos de arena, tal vez yo tengo mecanismos para frenar esa cosa, mientras llegan los bomberos y para como comunidad reaccionar, en lugar de nada más sentarme a ver cómo se quema todo lo que yo tengo, o cómo entra en riesgo la vida de la gente. Sí, yo creo que es muy valioso lo que dice Margarita, tal vez para el cierre, don Miguel, algún tipo de consejos, tipo viñeta. Ok, no, por supuesto, lo normal, si tenemos la oportunidad, como dicen ustedes, los materiales de construcción es importante, no es igual, un incendio en una estructura donde tenemos materiales que resisten el fuego, por decirlo así, a materiales que son meramente combustibles, además de eso, bueno, la importancia de mantener la vigilancia en las instalaciones eléctricas, evitar el uso de regletas, no sobrecargar las líneas, contratar personas especialistas para que nos revisen las instalaciones eléctricas, y darle un mantenimiento constante, así mismo y evitar cualquier condición de riesgo, por ejemplo el fumado, el uso de fogones, para así reducir un poco la probabilidad de que ocurra el incendio, y obviamente sí, el trabajo de parte de nosotros las autoridades es importante, es un tema que tenemos que atacar, es fuerte, a veces uno no sabe por dónde entrarle, pero tenemos que hacerlo, la verdad. Don Miguel Araya estuvo hoy con nosotros en esta semana en el 15, de verdad que muchas gracias por esa labor que hacen, por ese compromiso que tienen con el país, y porque los consejos que nos ha dado el día de hoy son así, con hashtag excelente, de verdad que muchas gracias, buena nota. A la orden y estamos para servirle. Bueno, no olviden que si ustedes pueden organizarse, por su casa no hay un hidrante, si tienen algún tipo de asociación de desarrollo, puede colaborar en esto, contactan los bomberos, y perfectamente esos hidrantes podrían ser instalados, así que también eso va de la mano, como decía Margarita, de la prevención, que es fundamental, porque no sabemos en qué momento puede suceder.